Hola, somos Palma, un despacho de arquitectura de la Ciudad de México. Somos un equipo de cuatro socios que decidimos unir nuestros talentos para emprender proyectos de distintos tipos, como museografías, comerciales y residenciales. En Palma buscamos que cada proyecto responda a las condiciones específicas del sitio y que los espacios que diseñamos crean una atmósfera con identidad propia que dialoga con el contexto. Por eso, nos gusta explorar nuevas formas de representación que se salgan de la norma y capturen la experiencia emocional que transmite cada espacio. Hoy en día, hemos encontrado que el collage digital nos permite plasmar las intenciones principales de un proyecto. Al dejar de lado la representación hiperrealista, el proceso de diseño queda abierto a realizar exploraciones futuras. Esta se ha convertido en nuestra técnica favorita debido a que combina la capacidad expresiva de los dibujos a mano con las herramientas digitales. De esta manera, podemos presentarle al cliente una imagen que representa un concepto más allá de un espacio definido. En este curso de Domestika, aprenderás a representar un proyecto arquitectónico utilizando la técnica de collage digital. Como proyecto final, trabajaremos en un par de imágenes con las que capturaremos la esencia de un espacio residencial. Para comenzar, aprenderemos cómo importar archivos de AutoCAD a SketchUp. Una vez teniendo el plano base, veremos cómo modelar los muros, losas, ventanas, puertas y escaleras. También haremos el modelado de la cocina y les explicaremos cómo importar el mobiliario. Una vez que terminemos una de las unidades, las duplicaremos para completar el conjunto habitacional y modelaremos los elementos del contexto. Más adelante, con el modelo listo, insertaremos texturas y materiales a cada uno de los elementos. Aprenderemos cómo componer y seleccionar escenas, así como ajustar la luz artificial y natural. Después, veremos cómo posicionar la cámara y aprenderemos a configurar el menú de opciones de renderizado. De esta manera, obtendremos las dos imágenes listas para editarlas en Photoshop. Insertaremos diferentes texturas para componer el cielo, piso y fondo del collage. También integraremos otros elementos, como escalas humanas y vegetación, para componer la imagen. Y para terminar, les mostraremos otras formas de representación que utilizamos en Palma y les mostraremos cómo presentar sus proyectos al cliente. Al finalizar el curso, sabrás cómo hacer una composición gráfica para generar collages expresivos que representen tus proyectos de arquitectura. Este curso va dirigido a estudiantes de arquitectura, arquitectos profesionales o a cualquier artista visual que le interese explorar nuevas técnicas de representación gráfica. www.her spSteven.com Téc presentación gráfica A edición gráfica Saucronメ Toby Encontré Encontré Gracias por ver el video.